Cuando buscas una casa para tu creciente familia, en carretera a Masaya, tienes una excelente opción. Urbanización Xochitlán. Ubicado en una de las zonas más agradables de Managua, construida con materiales de calidad, ofrece tres habitaciones, sala, comedor y cocina, con dos áreas para crecer junto a usted y los suyos. Dese una vuelta y conozca su nuevo hogar, Urbanización Xochitlán.